Hola amigos les habla Mono Evidente y estos son los horóscopos de la semana del día 19 hasta el día 24 de febrero aquí les vamos a dar completamente todas sus predicciones con las cartas mágicas del tarot y sobre todo que viene en esta semana y que va a empezar la era de Pisces pero vamos a ver en estos días que viene todavía le toca a Acuario junto con Pisces que las cartas del tarot nos dan dos cartas la carta del mundo y la carta de las de espadas esta carta de las de espadas me dice que es el tiempo Aries de esta semana de arreglar todos los asuntos legales que venías arrastrando de arreglar asuntos personales y de trabajo y de escuela es el tiempo de poner orden en tu vida de comer menos, de hacer ejercicio, de planear más lo que vas a hacer en el futuro esta semana va a ser muy importante para Aries porque se va a empezar a reacomodar completamente todas las energías a su favor la carta del mundo me dice que vienen viajes próximamente para ti y que vas a poder salir fueras que definitivamente vienen cosas muy importantes en cuestiones de personas del extranjero trabajos de proyectos de otras ciudades, otros países la carta del mundo me dice que también vas a poder arreglar la visa, el pasaporte o cualquier problema que tengas en cuestiones de ir al extranjero la carta de las de espadas nos recomienda seguir estudiando Aries o terminar tu carrera o proyectarte en cuestiones de hacer algo para poder conocer más o tener más conocimientos en cuestiones de trabajo te viene una propuesta nueva en cuestiones laborales cuídate de los chismes, de las intrigas en el trabajo y en la escuela no platiques de más y recuerda que tú tienes demasiada luz que todo mundo la va a querer que tu día mágico va a ser el día jueves que tus números cabalísticos el 09 y el 14 y el color el rojo, el rojo intenso en las cartas también nos está diciendo que tengas que estudiar más una tempestad de energías positivas vendrá en estos días para Aries sobre todo el día jueves y viernes y que tienes que tener más sabiduría más inteligencia al contestar ser más prudente no platicar tus proyectos ser un poco más consciente para el Aries que está en pareja definitivamente va a seguir así para el Aries que está solo o sola va a seguir en esa soledad pero conociéndose como quiera o queriéndose más ellos en las cartas también nos está diciendo que viene una sensación nueva de progreso en estos días una energía muy positiva sobre todo cualquier ritual que hagas te va a funcionar al 1000% te pagan una deuda del pasado empiezas a recuperar completamente tu estabilidad económica y vas a estar pensando en comprar un coche una casa o algo que necesites para ti es tiempo de renovar el celular te vienen dos cartas en las de oro suerte, abundancia, prosperidad y la carta 6 de oro chismes, intrigas y malos comentarios de personas del pasado te busca un amor del pasado para poder platicar o dialogar todo el mundo cometa errores Aries date una oportunidad a ti no a las demás personas date la oportunidad de volver a ser feliz y estar mejor para mis amigos del signo de Tauro te vienen dos cartas la carta de la torre y la carta 6 de espadas que nos dice viaje en puerta que va a ser un viaje por cuestiones legales o por cuestiones de trabajo pero va a ser un viaje rápido vas y vienes y la carta de la torre nos dice y nos recomienda Tauro cuida tu cuerpo, tu mente y tu espíritu trata de sanar cuida tu familia y la gente que te rodea que es el momento de empezar a progresar por obtener ese cuidado más que todo con tu familia para que estés mejor y sobre todo despreocupado hablas en cuestiones de un negocio propio en estos días de terminar en cuestiones de estar estudiando inglés o francés sobre todo aliviarte de cualquier enfermedad que venías arrastrando de tiempo atrás recuerda el que se enoja pierde tu calma y prudencia con lo que vayas a contestar en el trabajo o en la escuela tienes que poner tu negocio propio Tauro eres muy bueno para los negocios trata de empezar que no te de miedo que traes la suerte arriba de ti las cartas te dicen sea auténtico y original que trates de no copiar a nadie no copies a nadie tú sea original auténtico sigue trabajando como lo que estás haciendo y que vas a encontrar completamente el triunfo te invitan a trabajar en gobierno campaña política o servicio social en las cartas también nos dice la carta de la serpiente cuídate de los chismes víboras e injurias de las brujerías y de las personas que te quieren hacer daño que va a haber una liberación total esta semana Tauro de cosas que venías arrastrando de personas que ya no eran para ti y te vas a poder liberar completamente también te dice reencarnación hacia lo positivo reencarnación o reinventarse completamente en todo lo que quieras hacer cuídate de problemas de dolor de huesos oídos o vista en las cartas nos vienen dos cartas la carta de la sorpresa económica la carta del bienestar económico y la carta del negocio propio que viene un negocio que te va a ayudar a traer más abundancia si estás solo o sola Tauro vas a tener amores apasionados y fugaces nada estable nada más estar conociendo gente momentáneamente y sexualmente pero eso te va a ayudar para estarte relajando más pon atención a tus sueños trata de dormir más que te van a mandar mensajes los ángeles que están alrededor de ti para poderte ayudar tu día mágico va a ser el día viernes tus números va a ser el 10 y el 15 tu color completamente de la abundancia va a ser el verde vas a tener dos golpes de suerte en cuestiones de lotería para mis amigos del signo de Géminis te vienen dos cartas el 4 de oros es dinero en los pies en las manos pero que sepas invertirlo Géminis es tu semana trata de tener esa posibilidad de crecer más económicamente de buscar un trabajo mejor y más solvente de tener un poco más de ánimo de entusiasmo en lo que estás haciendo y te sale la carta del ermitaño esta carta nos dice que la luz en el camino va a estar cerca de ti que vas a encontrar la solución a los problemas que venías arrastrando que trates de modular tu carácter o tu forma de pensar que has tenido algo de problemas en el trabajo o en la escuela por decir lo que piensas o lo que sientes trata de guardarte las envidias corajes o malos comentarios de las demás personas mejor no comentes nada estas dos cartas nos dicen tranquilidad prosperidad y sobre todo mejor dinero y en las cartas nos está diciendo que viene un día cabalístico que va a ser el lunes tus números mágicos el once y el dieciséis y el color va a ser el color amarillo te está diciendo las cartas descansa después de trabajar es que tu mente es muy como es volátil es un signo volátil el géminis aunque esté descansando acostado en la cama siempre está pensando trata de estar pensando muchas cosas que le vienen completamente que no pueden encontrar la solución descansa tu mente trata de estudiar yoga hacer ejercicio tener esa condición de vida que vienen cosas muy positivas en esta semana para ti si estás solo sola géminis vas a tener amores del pasado que te van a estar buscando para poder volver en las cartas también nos dice fíjate en las cartas nos dice espíritu vagabundo que trates de conocer gente de otras ciudades o empezar a salir de viaje a conocer gente importante y sobre todo que estudies diseño arte moda o todo lo que sea comunicaciones que se te va a dar muy fácil que en las cartas también nos está diciendo que va a ser semana de junta laborales de fiestas de estar conociendo gente nueva y de proyectos que te van a ayudar a crecer cuídate de problemas de cuello o de espalda trata de ir con tu médico vas a firmar papeles de negocios nuevos de contratos una firma de papeles en cuestiones del seguro social o algo que estás comprando para estar mejor para mis amigos del signo de cáncer te vienen dos cartas la carta tres de copas los ángeles están contigo signo de cáncer los ángeles te van a ayudar a salir de los problemas de las depresiones de las angustias de todo eso que no te deja ser feliz invoca a todos tus ángeles guardianes que van a descender contigo esta semana en cuestiones de poderte ayudar va a ser una semana de mucho trabajo de mucho estrés pero lo vas a poder solucionar aparte vas a entender que las personas que estaban cerca de ti no era para ti simplemente que hay fue un aprendizaje en el momento de tu pareja pero es el tiempo de tener una pareja que te haga construir no destruir y que pueda seguir avanzando la carta en las de oros el triunfo en las manos la seguridad total de que te van a dar esa recompensa económica ese reconocimiento laboral o ese negocio que tanto necesitas en estos días que tu mejor día va a ser el día martes que tus números mágicos va a ser el número 12 y 17 y el color que te va a dominar va a ser el color blanco y te dice siempre estés a la defensiva y en cautela total a la expectativa de lo que te quieran decir hacer o suceder no te confíes tanto de las personas y siempre mantén el tercer ojo abierto a las sensaciones nuevas eres místico cáncer te domina la luna te domina el agua tu esencia completamente siente las energías negativas hazle caso a todas esas corazonadas que te ayudan a estar mejor y saber para dónde te vas a envolver que en las cartas también nos dice emociones nuevas o sea aventuras nuevas con amores nuevos también te dice sal más de viaje conoce otros lugares trata de tener ese rejuvenecimiento que necesitas cáncer para empezar a alimentar tu vida cuida mucho tu cuerpo tu espíritu tu mente que vas a seguir progresando viene dinero extra para ti o viene a arreglar una herencia o algo de papeles legales y en las cartas también nos están diciendo la carta siete de espadas arregla situaciones legales arregla situaciones que no podías componer trata de calmar tu carácter no ser tan celosa o tan celoso ser un poco más consciente quererte más tú sino de cáncer y también nos dice tres de oros que definitivamente sigues creciendo para la abundancia y la estabilidad y que te va a llegar ese dinero que tanto esperabas para mis amigos del signo de Leo te salen dos cartas en el tarot la carta de la justicia o sea la justicia va a estar de tu lado signo de Leo en estos días trata de arreglar cualquier asunto que venías arrastrando de tiempo atrás en cuestiones legales en cuestiones de demandas en cuestiones de herencia en cuestiones de título de carro de casa arregla las situaciones Leo no le des tanto tiempo a las cosas tienes que empeñarte a tratar de arreglar todo eso y que la carta de la justicia también nos dice que sigas estudiando que conozcas más que te desenvuelves en todo lo que quieres hacer para estar más productivo te llega un dinero extra por cuestiones de la venta de una casa de un carro o un terreno que la carta cuatro de copas nos dice que Dios te va a recompensar esta semana con tres deseos que tu mejor día va a ser el día viernes que tus números mágicos va a ser el número trece y diecinueve tu color el azul intenso recuerda que estás en ese momento de empezar a crecer utiliza más el azul el número trece el golpe de suerte te va a llegar trata de limpiar tu vida de esas personas tóxicas que nada más te buscan cuando necesitan algo trata de purgarte para limpiar tu estómago y todo tu intestino limpia tu cuerpo tu mente y tu espíritu para que puedas avanzar más siga haciendo ejercicio conoce gente importante que eso te va a desenvolver mucho las cartas también nos dice sé la palabra del mundo que es muy importante que el signo de Leo como es tan fuerte es líder natural es un líder político social o es líder empresarial su palabra pesa mucho por eso fíjate que vas a decir que vas a contestar o con quien te vas a hablar también en las cartas nos dice que viene algo muy importante en esta semana para los signos de Leo que están casados o en pareja embarazo en puerta para el signo de Leo que está solo o sola muchos amores compatibles alrededor de ti que viene una sorpresa que te va a dar mucha alegría y algo que estabas esperando se va a poder cumplir en estos días las cartas también nos dice que va a haber junta laborales que te van a invitar a salir de viaje que hay una persona un amigo o una amiga que te quiere invitar a un negocio próspero trata de no prestar dinero para que no te roben la suerte y cuidarte mucho en cuestiones de los chismes intrigas o brujerías siempre esté a la expectativa o estar sabiendo quien te quiere hacer daño para mis amigos del signo de Virgo le salen dos cartas la carta de la templanza calma Virgo todo pasa vas a empezar a avanzar va a haber mucho trabajo esta semana te están reconociendo tu margen laboral sigue estudiando comunicaciones sigue estudiando todo lo referente en cuestiones de administración de arquitectura todo lo que sea referente en cuestiones de electricidad o ingeniería mecánica que eso te va a dar mucho dinero en el futuro pero también te sale la carta diez de oros abundancia todos los días de esta semana para el signo de Virgo la recompensa económica con la suerte en cuestiones de lotería y los números 0, 7 y 21 que su mejor día va a ser el día lunes que su color mágico va a ser el color naranja que te cuides mucho de dolores de cabeza de migrañas de estrés trata de componerte completamente de salud y salir adelante de cualquier problema que tengas médico o cualquier problema que tengas en cuestiones de nervios sigue haciendo ejercicio Virgo que eso te ayuda mucho saluda a tus padres ve a visitar a tus abuelos a tus tíos trata de no perderte tanto de la familia que en las cartas dice ya hay un valor importante en tu vida tú eres muy importante y con mucho valor Virgo pero a veces no te la crees tienes que saber que eres muy importante en todo lo que estás haciendo y que tienes mucho valor trata de salir avante de cualquier problema que puedas enfrentar si estás pasando por un divorcio pensión alimenticia trata de arreglarlo de la mejor manera en las cartas nos dice no tengas límites en la vida el único limitante eres tú y que seas muy prudente con lo que vas a platicar con la familia o con amigos cercanos para que no se sientan ofendidos a veces platicas con mucha claridad o muy sincero y la gente se ofende las cartas también nos dicen alejamiento de personas negativas de tu vida cambios radicales para empezar a crecer ponerse a dieta o hacer algo que necesitas para mantener la salud y que va a haber alguien muy importante en tu vida en cuestiones de política gobierno o empresarial que te va a ayudar a crecer más económicamente agárrate de esa persona que vas para arriba para mis amigos del signo de Libra te sale la carta del mago y la carta 6 de oro pide que se te va a dar va a ser una gran semana para el signo de Libra en todos los sentidos y en todas las formas va a ser una semana de énsitos y de triunfos de lograr lo que estabas esperando de tener la oportunidad de crecimiento de trabajo o de escuela te vienen propuestas nuevas que te van a dejar más abundancia es el tiempo de empezar a crecer de ser un poco más ambicioso de saber que necesitas estar mejor económicamente y desarrollarte más que la carta del mago es como Dios que te va a dar el permiso total de empezar a progresar y la carta 6 de oro nos dice que estudies algo referente en comunicaciones enfermería medicina o leyes que eso se te va a dar muy fácil aparte que vas a seguir con la labor de poder ayudar a las personas que están cerca de ti tu familia tus amigos o gente que necesita de tu ayuda en cuestiones de conocimiento de dinero o de apoyo que eso te ayuda mucho Libra porque se regresa el karma rápido o sea te da esa proyección de estar mejor económicamente que tu día mágico va a ser el día martes que tus números va a ser el número 06 y 33 que tu color va a ser el color morado y verde que las cartas nos está diciendo perfección divina el signo de Libra siempre busca la perfección en todas las formas en el trabajo en su cuerpo en su mente y en su vida si te quieres hacer una cirugía estética para adelgazar o verte mejor hazla estás en tu momento si te quieres poner a dieta hazlo te va a funcionar si te quieres ver mejor cambiar el look lo vas a poder hacer estás en ese momento estás en el momento de la perfección divina para empezar a crecer recuerda que eres uno de los signos que tienen más este apego con todos los signos eres el mejor amigo el mejor hijo el mejor padre tienes muchas cualidades quiérete más procúrate tú más en todos los sentidos que otra de las cartas nos dice la carta cualquier ritual que tú estés haciendo en esta semana te va a funcionar 10 veces más ritual de abundancia de amor de despojo de mala vibra te está diciendo que cualquier ritual te está funcionando y te va a ayudar a crecer en todas las formas que las cartas te dice cuidado con el alcohol el cigarro las drogas sé un poco más prudente lo que estés haciendo tomando cuidado con la comida que últimamente te están dando atracones en la noche o con problemas en cuestiones de alimentación cuida tu salud que es muy importante y que te sale la carta de Dios rezale pídele que serás escuchada y escuchado ese milagro que estabas esperando Libra se va a ser presente en estos días vas a poder pasar todos tus exámenes de la universidad o de la escuela así que no te mortifiques por eso para mis amigos del signo de escorpión te salen dos cartas la carta del emperador estás hecho para ser grande escorpión estás hecho para ser líder estás hecho para ser completamente poderosa créetelo llena tu cabeza completamente de todas esas cualidades de progresar ser el mejor de hacer las cosas bien de quitarte ese temperamento tan fuerte en cuestiones de discusión aprende a moderar tu vida y tu carácter para que te funcionen las cosas también nos dice la carta ocho de oros que cualquier negocio que tú pongas en este tiempo te va a funcionar cualquier negocio que tú quieras hacer te va a funcionar al diez que estás en el momento de tener más dinero de tener un patrimonio y empezar a organizar no es el momento de casarse no es el momento de tener una pareja escorpión son momentos para ti son momentos de aprender a quererte a ti mismo y a tu familia pero de tener una pareja estable no espérate a más tiempo que el mejor día que te sale es el día miércoles ese día va a ser cabalístico para ti tu color el rojo intenso tu número es el número cero cinco y veintisiete dos golpes de suerte escorpión arreglas asuntos de otro país o extranjeros en cuestiones de visa pasaporte o residencia que va a salir muy bien te llega una herencia o un regalo de un terreno una casa o una un carro a tu vida ten más confianza en lo que estás haciendo ten más seguridad confianza y proyecta esa seguridad de los demás que eso te va a beneficiar mucho que también en las cartas nos dice transformación a lo positivo en estos días que la magia y la ilusión van a empezar a vivir otra vez o sea vienen buenas cartas viene buena semana traes nuevas ilusiones traes esa magia que estás conquistando a la gente que está alrededor tuyo que otra de las dos cartas nos dice negocios prósperos en puerta gente importante se va a acercar a ti la carta dos de oro nos dice cuida los celos el carácter los enojos y los pleitos en la calle ya no eres un chiquillo ni una chiquilla para estarte peleando en la calle trata de controlar tu carácter para que puedas estar mejor para mis amigos del signo de Sagitario te vienen dos cartas importantes Sagitario la carta del sol y la carta de la rueda de la fortuna es tu semana Sagitario va a ser tu semana de énsito de triunfo de estar mejor de quitarte problemas de quitarte enfermedades quitarte deudas es tu semana de estar arriba desde el lunes hasta el viernes todos los días estás proyectando esa seguridad esa abundancia y esa estabilidad es tu semana Sagitario es tu seguridad de seguir adelante es tu forma de estar mejor vienen proyectos nuevos en estos días tu mejor día va a ser el día jueves cabalístico para ti tus números mágicos 0, 4 y 29 tu color el amarillo y el naranja usalos más para que tengas más abundancia la gente que estaba buscándote en este tiempo es para ofrecerte trabajo negocios o tener más estabilidad económica te viene un amor muy compatible que te vas a enamorar totalmente y eso te va a dar como mucho ánimo muchas ganas de salir adelante te vas a proyectar hacia el futuro que las cartas nos está diciendo que trates de ser la punta de lanza en todo lo que hagas el Sagitario es carismático elegante guapo guapa sabe lo que quiere y hacia dónde va pero su punto débil es la soberbia el ego y el mentir tienes que cuidarte de ese problema para que no tengas más conflictos más adelante pero siempre vas a ser punta de lanza o sea tú vas a ser el líder el que inicia algo el que funcione el que te dé más oportunidades de crecimiento que en las cartas también nos está diciendo vendrá algo que estaba muy escondido en tu vida una verdad algo que necesitaba saber para estar mejor para descansar tu alma tu mente y tu energía viene una verdad oculta en este tiempo que te va a dejar más tranquila y más tranquilo que en las cartas también nos está diciendo Sagitario se vale llorar Sagitario el cinco de espadas es tristeza angustia depresión o problemas se vale llorar y estar triste por algo que pasó o por alguien que ya no está contigo Dios nos da todos los sentimientos para experimentarlos pero no te puedes estancar en ellos tienes que experimentarlo sobreponerte salir adelante y estar con todo el ánimo aparte va a ser una semana de junta laborales de presiones en cuestiones de sacar adelante los proyectos de exámenes en la escuela así que organiza tu tiempo organiza todo lo que estés haciendo para que te alcance a hacer y puedas dormir bien te viene un regalo que no esperabas de una persona especial para mis amigos del signo de Capricornio te vienen dos cartas la carta de las de bastos poder fuerza determinación crecimiento liderazgo inteligencia soberbia ego avaricia tienes que controlar todo eso pero la carta de las de bastos nos dice que te viene una oportunidad de crecimiento te viene una oportunidad de estar mejor te viene una oportunidad de desenvolverte más en cuestiones laborales de escuela o de trabajo propio es el tiempo de crecer más económicamente Capricornio es el tiempo de ver más por ti no tanto por los demás es que es el tiempo de enamorarte a ti mismo Capricornio te sale divorcio pleito o problemas graves con tu pareja sé un poco más consciente y coherente para que no tengas problemas y la carta de loco nos dice es tiempo de madurar es el tiempo de ver las cosas hacia el futuro todo se puede hacer pero tienes que ser medido en cuestiones de alcohol comida cigarro drogas fiestas amigos todo tienes que tener una medida para que no caigas en excesos tu mejor día va a ser el día viernes tus números mágicos va a ser el número cero tres y treinta el color que te va a dominar va a ser el color azul y naranja que la carta nos dice renacimiento total y una revelación a tu vida renacimiento o sea si sientes que has tocado fondo Capricornio es tiempo de levantarse de renacer de volver a estudiar de tomar acciones no necesitas tener tanto dinero para hacer las cosas el chiste es hacerlas hacer ejercicio caminar más dedicarte un poco más a ti aparte nos está diciendo que tengas muchas de por si el signo de Capricornio es sensual y sensual las dos cosas pero que tengas más confianza contigo mismo lo que estés haciendo que no le pienses tanto que mejor antúes si lo pienses pero antuar quiero poner un negocio lo voy a poner esta semana quiero ponerme a estudiar lo voy a hacer esta semana quiero hacer ejercicio lo voy a hacer si pensarlo pero antuar también que en las cartas nos dicen dos cartas vas a estar hablando de comprar una casa terreno carro o algo nuevo que te vaya a dar más seguridad de importancia en tu vida cuida mucho a las personas que te quieren cerca de ti de tu familia de tu pareja o tus amigos también te dice cuidado con los pleitos callejeros cuidado con los pleitos con policías o abogados trata de alejarte de problemas no cargues situaciones que no son para ti aléjate de la gente complicada de la gente que te hace estar en malos momentos aprende a depurar todo lo que no era para ti y eso te va a ayudar a ser grande o tener esa estabilidad que estabas esperando para mis amigos del signo de acuario te vienen las cartas la carta de la fuerza es el tiempo de sacar ese que tienes adentro esa energía positiva esas ganas de ser alguien esas ganas de salir adelante yo sé que has pasado por momentos difíciles en la vida pero nada es imposible acuario nomás cárgate de esa energía positiva rézale a Dios llénate de gente que te ayude a crecer vuelve a estudiar ser más profesional en tu trabajo llénate de cosas que te hagan sentir mejor y aparte la carta del juicio la carta del juicio nos está diciendo que es el momento de ser más maduro en todo lo que estés haciendo es el momento de ver hacia el futuro de tener un patrimonio de tener una pareja estable de ser una familia que la carta del juicio son tiempos de madurar y ver un poco más para tu futuro hacer un presente mejor y formar un futuro prometedor no vivas del recuerdo porque el que vive en el pasado es el depresivo es el momento de entender arreglar problemas de escrituras de carro de título de cosas bancarias de fraudes todo lo tener arreglado completamente para poder salir adelante y poner un negocio tú eres un buenísimo negociante acuario hazlo pon un negocio que tu día mágico va a ser el día lunes que tu color va a ser el blanco y el rojo que las cartas nos está diciendo la energía pura está dentro de ti nada más pide que salga la energía positiva pura y las buenas cosas están dentro de ti acuario no más pide piensa respira más respira hondo para que pueda salir todas esas cosas positivas que te rodean cuidado al manejar cuidado a andar en la calle cuidado con accidentes sé un poco más precavido que tus números mágicos va a ser el número cero uno y veinticinco con dos golpes de suerte que las cartas nos dice cambios positivos en estos días que seas más creativo en cuestiones de tu trabajo y que trates de estudiar algo relacionado en cuestiones de idiomas de deportes o algo relacionado en cuestiones de ventas y en las cartas también nos está diciendo que vas a tener vas a saber de un embarazo familiar o te vas a enterar de un casamiento familiar que te va a dar mucho gusto aparte te va a llegar un dinero que te debían vas a estar arreglando lo de hacienda o problemas de impuestos pero tú vas a quedar bien cuídate mucho de problemas de espalda baja de cintura trata de no lastimarte y sigue haciendo ejercicio que te estás viendo de lo mejor para mis amigos del signo de Pisces muchas felicidades empieza su era a partir del día veintiuno de febrero va a ser una una era completamente de abundancia para Pisces en esta semana te sale la carta de la estrella vas a brillar más que nunca vas a tener la oportunidad de tener ese dinero que esperabas vas a tener esa oportunidad de tener más abundancia y sobre todo comprar cosas para tu casa comprarte cosas para ti cambiar de luz verte mejor y diferente recuerda que lo que pensamos somos lo que somos por eso trata de pensar cosas positivas no le tengas coraje a nada ni a nadie si te hicieron daño mándale bendiciones y decirle que Dios se lo cobre que la carta de la estrella estás brillando aprovecha esa luz en la carta del diablo nos dice suerte en cuestiones de lotería tus números mágicos 00 y el 08 tu mejor día va a ser el día martes que te va a estar ayudando mucho los colores azul y rojo en todos los sentidos la carta del diablo es dinero fácil de lotería y también trata de cuidarte de energías negativas de salación de mal de ojo de brujerías no te metas con hombres o mujeres casadas o comprometidas no te hagas la vida difícil piscis acuérdate que al piscis le dice le agarra la mano y está enamorada o enamorado traten de madurar más fíjense con quién se relacionan traten de ser más conscientes que la carta del diablo es protegerse de la gente negativa que en las cartas también nos está diciendo que viene algo muy importante en estos días en cuestiones de proyectos de trabajo en el extranjero en otro país ciudad otro lugar o una compañía que es de la competencia que te va a estar ayudando a crecer más pide que se te va a dar tú necesitas un ingreso que te lo den necesitas más sueldo pídelo es el tiempo de pedir piscis que se te va a dar definitivamente a los piscis que están en pareja casamiento en puerta a los piscis que están solteras o solteros van a seguir así enamorándose de sí mismos y conociendo gente compatible pero sin nada serio acuérdate que te invitan a dar clases a ser maestro a hacer algo en cuestiones de deportes ser líder espiritual social o campañas políticas que definitivamente se te va a dar mucho eso en las cartas también nos está diciendo siete de oros y cinco de oros la abundancia en tu vida sigue creciendo la estabilidad económica sigue creciendo para ti trata de aprovechar ese dinero guarda trata de pagar deudas y sobre todo hacerte algo para que tú te sientas mejor y te sientas más agradable contigo y contigo misma recuerdas que es tu era es el tiempo de crecer no es tiempo de rogarle nada a nadie si esa persona no quiso estar contigo déjalo atrás o déjala atrás es el tiempo de quererse más de tener el autoestima más arriba y saber que son triunfadores en todo lo que van a ser amigos aquí les dejo los horóscopos del día 19 de febrero hasta el 24 de febrero platiquen dígale a todo mundo que mono evidente ya puso los horóscopos estoy en todas las redes sociales con las cuentas verificadas denle like y compartan que mono evidente los quiere y sobre todo les va a seguir ayudando con las cuentas